Sonetos Bíblicos Por la espina y la flor, porque tus ruegos redujeron mis pasos sandaliegos a la dulce quietud de tu rebaño, porque en mí floreció tu primavera, porque tu otoño maduró mi espiga, que el invierno guarece y atempera, y porque entre tus dones me bendiga, comprendió de tu amor la duradera felicidad de una sonrisa amiga. Gracias por ver el video.